Bueno, son las dos menos cuarto de la tarde, en la cadena Sera Andalucía, cadena Sera Extremadura y Radio Ceuta, siendo el día que es, José Guerrero, Yuyu, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Cada cual celebra, sobre todo la noche, la noche ambientazo, Halloween, para arriba, para abajo, pero... Que extendido está, ¿eh? Sí, 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 está más que extendido. Tus niños se han vestido también. Está muy extendido, pero hay un lugar, Yuyu, en el que siempre te gusta colocar la lupa durante una serie de horas. Sí, señor, hay un lugar donde la celebración de Halloween toma ya tintes míticos, ¿no? Porque todo el mundo se acuerda de esa irrupción de Don Manuel Ruiz de Lopera y Juan de Ramos en la casa de Benjamín. 16 años ha hecho hoy. 16 años ha hecho hoy, se celebraba una fiesta de Halloween que acabó como el Rosario de la Aurora, ¿no? y la Cámara de los Balones tiene la sana costumbre de celebrar Halloween con los personajes que recuerdan este momento y hasta el chalet de Benjamín nos vamos a ir porque allí está la unidad móvil de Nacer, de la Cámara de los Balones y vamos a ver, vamos a mirar esta música como está. Ya la música da Canguelo, Salmón. Un poquito. Imi, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, esto suena así porque estamos en la móvil, ¿no? Y perfectamente Rafa Gómez ha instalado aquí la antena justo en la puerta en el recibidor del chalet de Benjamín donde estoy a esta hora que además es una hora buena para estar porque prosigue aunque a muchos les pueda sorprender la fiesta de Halloween que yo no acabo de entender que es precisamente esto, ¿no? Y por qué los niños están llamando al timbre toda la noche diciendo truco o trato que ayer me llevé todos los días tirándole, fíjate la ambientación de Benjamín que ha comprado hasta una tormenta privada tirándole zapatos a los niños con lo bonita que son las fiestas como el Corpus o cualquiera otra, ¿no? Que no está mamarrachada. Ya lo escribí ayer mi querido Luis Carlos en el artículo que Drácula le ha ganado a Doña Inés, ¿no? Y yo estoy muy de acuerdo con el artículo y para nada con esta nueva tendencia pero hay que adaptarse a los tiempos, ¿no? Y es verdad que está muy extendido como ha dicho antes Ronquillo. Tú has venido disfrazado también a esta fiesta de Halloween, ¿no? Yo me he tenido que disfrazar por cojones, además, que he venido de la canina del Santo Antierro pero ya una canina post-navideña, ¿me entiendes? Que tú sabes que siempre coge algún kilito, además. Sí, señor. Bueno, pues tenemos conexión vía telefónica porque la casa, la móvil, evidentemente, la unidad móvil no entra pero Benjamín, anfitrión de la fiesta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Jodín? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás, Javín? ¿Qué pasa, Javín? ¿Qué te gusta un Halloween? Pues bien, aquí 16 años ya, como ha dicho aquí el pequeñín, Joder. Y muy contento y a seguir liándola. Desde aquella vez que nos cogió Don Manuel, le hemos cogido el gusto, Joder. Bueno, pero Don Manuel ya lo ha perdonado porque Don Manuel lo tenemos al... Claro, hombre. Don Manuel, usted ya eso es agua pasada, ¿no? Dale un segundito que estamos ahí intentando contactar con Jabugo. No pasa absolutamente nada. Con Jabugo, estamos intentando la comunicación. Bueno, pues ahora hablaremos con Don Marones de Lópera. Paco, el becario, si estás a las puertas de este chalet de Benjamín. A ver, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, saludos desde la puerta del chalet de Benji, de Benjamín, donde me encuentro disfrazado de algo realmente acojonante. ¿De qué te has disfrazado, Paco? Pues mira, está disfrazado de aviso en el buzón de carta certificada de Hacienda un viernes a la sede de la tarde. Que está en la peor, porque si te lo he hecho un miércoles podía recoger a la web, pero como te lo he hecho que el viernes, pues... Hasta el lunes. ...te tiene acona todo el fin de semana porque hasta el lunes no podía recogerla. ¿Y la gente se asusta cuando te ve, Paco? Ni se me acerca la gente, compañeros, ¿eh? Y también se han visto por aquí disfraces de puro terror, como un disfraz de pastilla de jabón caída en ducha de la cárcel y otro disfraz de rectoscopia sin lubricante. ¡Uf! ¡Que se daba auténtico, Paco! Nada más renombrado. Eso sí que hacía acojonante, ¿eh? Sí, sí, sí. Que no vea tú sin lubricante cómo puede entrar por ahí el manubrio con el guante. Las manitas de José Luis Moreno. Las manitas. Dame la manita, Pepe Luis. Bueno, oye, además de los personajes de la cámara, han ido personajes famosos de la cámara de los balones, de las películas de terror, digo. Sí, sí, está aquí Jason, de Viernes 13, que viene con sus cuatro hermanos y han formado un grupo llamado los Jason Five. que matan con un machete, que no les guste la canción que cantan, ¿no? También hemos visto a Freddy Kruger, que tiene todas las hechuras del barrio con una camiseta del Flamengo. Sí. Y ahora mismo se está haciendo la manicura con el afilado. Vamos a pasar por aquí. Hoy ha pasado por mi casa. Hoy ha pasado por mi casa, el afilado. No es rara la música de la afilado. Ya hemos dicho varias veces que un cuñado de Mozart murió intentando pasar a pentagrama la música de la afilado. Ahí está. El problema del corte ese me encanta a mí. Acaba de entrar también Pellegrini, que ha venido disfrazado de Terminator con los ojos colorados como una vitro cerámica en el 9. Sí. Y han venido varios, varios jugadores sin careta ni nada, pero que han provocado el pánico general, ¿no? ¿Quién ha venido? Sí, pero Iván Campos, Procinechi, Paqui, el de los Asuna y del Tenerife, Di María y Riveri. No iban disfrazados, ¿no? Solo vienen con la gomilla y han causado escenas de pavor a su llegada, ¿no? Hasta tal punto que había unos niños esperando a jugadores y en vez de darle un rotulador para que firmaran una camiseta, pues le han dado un tarro de tipe para que se lo pasaran por la cara y se borraran la cara porque vaya susto que se han llevado los chavales pidiendo el truco o trato. En otro punto de ese chalet tenemos a Rafael Chulón. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué pasa? Aquí estoy en plena fiesta del aullido y el respingo, el tradicional Halloween que se conmemora, el Día de los Palmolive, en el día de hoy, eso alzante del patio de los Callaitos que un día se fueron a Portabaco y se trabajaron la baja en el ocaso ese mismo día. Ya no va el cobrador más a llamar a la puerta. El ocaso ya jamás vuelve porque ya cobró el último recibo. Entran ya en modo coronita sin limón y qué bueno era. Cuando va allá al patio, qué bueno era. Oye, Rafael, tú hubieras disfrazado, ¿no? ¿De qué vas? Vengo disfrazado del payaso malaje, Siesito. El clown diabólico, ¿no? El clown diabólico, Siesito, el payaso malaje. Ese clown diabólico que asusta a los perrillos callejero. Y vengo con mis colegas que son los especialistas en el terror, grande atreso, grande caracterización. Y aquí están todos. La coqui de la curva, cara esquela, la loba aulladora, la coqui que viene con la gindama temblona. Son dos amigas porque se la trajo la coqui de la curva y la gindama temblona. Son íntimas. Viene la cagalera loca. Don, ¿eso qué es? Siempre asustado. La sombra ocultona. Ajá. La vampira chupona. Y el zombi sátiro que trae, como siempre, el gran muñeco diabólico enloquecido buscando ahí el nicho para entrar, entrar y salir. Bueno, pues, Quique Lafuente está ahí con más personas, ¿eh? ¿No, Quique? ¿Qué tal? Efectivamente, compañeros. Aquí estamos en esta gran fiesta de Halloween y vengo disfrazado, todo hay que decirlo, de una de las cosas que más miedo dan en Cádiz. ¿De qué vas disfrazado? Pues mira, Yuyu, vengo disfrazado de grupo cuarto de segunda vez. ¡Uh! Algo que da mucho pánico, como he dicho, en la tacita de plata, ¿no? Sí, señor, auténtico pánico. Pero bueno, está ahí... ¿Qué tal? ¿Quiere verme aquí? Estás ahí con protagonistas, ¿no? Hombre, con Don Flavio Vibratore, que no sabemos si su temática también tiene que ver con cosas de Halloween. Don Flavio, ¿qué tal? Buongiorno. 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 Como... Aquí estamos, solo en esta festividad de Halloween para presentar la mía colección de películas de pelo que en esta ocasión está relacionada con el mundo del terror. Bueno, pues va a tener usted un gran mercado porque, bueno, el mercado de las películas de terreno de Salomón siempre es un mercado que a la gente le gusta, ¿eh? ¡Ay! Hay mucha demanda. Sí, ya lo... Sí, ya lo... Sí, ya lo... Sí, ya lo... Lo adorna con algo erótico. La mezcolanza, la mezcolanza con... con la película de la película de pelo puede ser un éxito sin presidente, ¿no? Díganos algunos títulos de los que va a presentar en esta ocasión. Sí, mira, tengo aquí una que va sobre un homo, un hombre bien dotado, que va a una festa de Halloween enseñando la suya herramienta en la oscuridad a tuta la ragazza que pasa. ¿Cómo se llama esta película? Y la película se llama... Me llamo Jacobo y esto con pelo no es el hombre lobo. El hombre lobo lo hemos escuchado ahí de fondo ya ladrando, ¿no? Estaba medio convertir, ¿no? Aquí estaba ya pegando ladritos. Luego tengo otra película que va sobre un hombre que la suavecina es una rubia buenorra que se ve poseída por el satán, por el demonio. Y el homo aprende exorcismo satireta para aplicárselo a la vecina cuando ésta termine de vomitar. ¿Esta qué película es? La película se llama Tú echa lo que quieras, hermosa, que ahora te voy a echar yo otra cosa. Todo tipo de exorcismo. Y tengo otra que va sobre un negrito, dijo Anelo Longo. Este trabaja mucho contigo, ¿no? Sí, el negrito, viendo tanto, es uno de mis actores fetiches y estrés, claro. ¿Y de qué hace en esa película? De una sobre un negrito de Juanelo Longo que se dedica a matar vampiras, masisorras, que se le acercan para pedirle que la salve del demonio y entrar así en la gloria, ¿no? Pero el chaval se equivoca, que no es capaz de acertar en el sitio para matar a la vampira. Que le advierte al negrito de el error que está cometiendo con la suya estaca. ¿Cómo se llama esta película? Y la película se llama Para que eso esté bien hecho hay que clavarla en el pecho. En otro sitio ya no vale, claro. Claro, el negro tenía un error y la metía por la calle Gravina. Finalmente, tengo otro filme que es un hombre con nutria de grandes dimensiones. Que convence a la suya esposa de que ella ha sido mordida por un hombre lobo, pero ella no siente nada. El gachone se la lleva a Cuenca, hace un viaje a Cuenca, la pone a mirar a la luna en una ventana desnuda de cintura para abajo. Es un poco raro la sinopsis. ¿Para qué hace esto? Y lo pone allí para demostrarle que es una mujer loba. Claro, porque él estaba convencido. ¿Y la película se llama? La película se llama Cuando yo concluya, verá cómo aúllas. Ahí estaba, ahí estaba ya. Ahí, 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 el aladito lobesno. Bueno, Kika Lafuerte está ahí con el comandante Lara, ¿no? Efectivamente ha llegado ahora mismo el comandante Lara. Comandante, comandante, un segundito, por favor. Sí, sí, ¿qué pasa, Cuenca, cómo estáis? Está usted disfrazado de niña del exorcista, me han dicho, ¿no? Eso es, me ha venido de la niña del exorcista porque vengo de salir ayer por la noche, que como hoy es festivo y no se trabaja, pues me fui de marcha con unos colegas, piloto, a otra fiesta de Halloween y nos lo hemos vivido todo. Me he llevado a la noche llamando a Braulio, metido en la cama, vestido de la niña del exorcista, que hasta mi mujer ha llamado al cura de mi parroquia para ver si de verdad estaba yo por sello. ¿Y ha ido un cura a su casa y usted vestido de niña del exorcista? Claro, el cura me ha echado esos sismos ellos siete veces y yo seguía alargando fresco y ya cuando el cura me ha dicho, sal de ahí, me ha venido un peo grande de un plato de Bersa que me había comido ayer para almorzar. Y cuando el cura ha olido, la leña ha dicho, no salga, no salga por el amor de Dios, vale el retro, pero ya era tarde. ¿Y cómo ha terminado eso? Todo ha terminado como la película. ¿Del exorcista, cómo, cómo ha sido? Con el cura saltando por la ventana y me mueve cingando. Bueno, vámonos. Venga, vámonos. No vaya a ser que el comandante le dé otra vez por expulsar demonios. No, no, no.